hola amigos como están yo me siento y hoy vamos a reaccionar los 7 el top 7 de lugares malditos de google maps por parte de nuestro servidor el señor los rosa y nada más que decir y comencemos épica épica 2 2 vídeos se hicieron al respecto pero el más reciente lleva casi siete años de subido y desde entonces por fortuna y también por desgracia se han descubierto muchas muchas cosas nuevas en google maps lo que vas a ver a continuación es un top pero ojo no es el mismo top esta vez descubriremos los lugares más malditos y turbios jamás fotografiados prepárate porque sobrevolaremos sitios nuevos inusitados y escalofriantes en los que jamás querrías estar esto es el top 7 de los lugares más malditos de google maps pero propaganda no quiero propaganda ahora sí número 7 te acuerdas de esta imagen clásica y todas las de su tipo algunas tuvieron explicación como que hay gente que conserva maniquíes y cosas extrañas cerca de la ventana bueno también hubo capturas que jamás fueron explicadas y no ayuda a la superstición propia ni ajena que google las tape porque una megacorporación se preocupa en censurar fotos de supuestos fantasmas muchos dicen que algunas de estas imágenes eran auténticos cadáveres tras la ventana publicados por accidente que luego la gente confundía con espectros sea como sea lo que estás viendo ahora son fotos de origen jamás resuelto de hecho cada una de ellas reafirma la categoría de lugar maldito que ya desde antes tenían la presencia de la granja de mauriz en luisiana un lugar donde a lo largo de 12 años han acusado la presencia de skinwalkers o criaturas extrañas provenientes del yermo de luisiana lo que muchos vecinos han identificado como el fantasma de choa kang choa fue una niña hija de un obrero que murió durante la construcción de un conjunto residencial en singapur obreros y residentes dicen que a ella perteneció el espectro que vemos en la imagen el rumor se corrió a tal punto que google reemplazó estas fotos por otras más recientes una pareja de ancianos con más de 38 años de matrimonio aseguró haber conseguido a su nieta en google maps la niña murió en circunstancias trágicas el matrimonio consternado aseguró que el hecho sucedió hace mucho tiempo y que esta foto es de mucho después del accidente aseguran que en ese mismo jardín jugaba la niña envidia y que ese espectro es definitivamente ella ah qué triste en chihuahua méxico ocurrió lo propio no solo los residentes de esta área sino del poblado afirman que esta niña rubia es en efecto un fantasma fotografiado como están tan seguros simple ellos dicen haberla visto regularmente y con sus propios ojos a lo largo de los años los vecinos la reconocieron en la foto como el espectro que siempre han visto creas en lo paranormal o no tú eres juez número 6 lo que se queda con el sexto lugar pueden clasificar como un sitio maldito hace muchos años traté el caso de la calle 84 de new baltimore el cual dio más de qué hablar en estos años transcurridos la historia es así gracias a un glitch desconocido todo este lugar se veía así de buenas a primeras parece algo ni siquiera digno de tratar nuevamente verdad pasa que este es uno de los misterios si no es que el misterio más grande en la historia de google maps porque no se sabe qué causó este glitch ni que lo hace ocasionar aún hoy intermitentemente pero durante un tiempo la calle 84 de new baltimore ciudad del estado de michigan estados unidos tenía esta apariencia no pasa en el caso cuando finalmente corrigieron el glitch o creían haberlo corregido por completo aparecían parches en la misma calle a veces casas a veces autos a veces incluso personas padeciendo el bizarro error de imagen de forma intermitente al día de la fecha de subido este material año 2023 en esta localización exacta de google maps calle 84 en new baltimore se sigue viendo cosas así y es el único sitio en toda la plataforma donde sucede al menos de este modo y con estos colores extraños para ser más específicos es el único sitio en todas las las plataformas que te recuerdo cubre el globo terráqueo en que ocurre este problema específico y google no ha informado nunca debido a que ni por qué no lo pueden resolver aún y créeme lo intentan número 6 número 5 número 5 ocurrió 25 años de subido este vídeo un hombre de 40 años llamado william molt desapareció una noche del 7 de noviembre del año 1997 y su familia ni sus amigos ni siquiera sus vecinos lo volvieron a ver qué triste la vaina 22 años después un joven perdía tiempo en google maps y se fijó en un lago que queda en un lugar de la florida llamada palm beach pero que se cual es allá vamos a ver si es exactamente el que ves en pantalla si quieres si puedes hacerlo buscando la calle más cercana moon bay 0 sin embargo hay algo extraño ahí lo puedes ver de un auto jate bien para la audiencia no vidente cerca del lago se ve apenas un auto hundido en el agua durante más de 20 años ese vehículo estuvo ahí sin que nadie ni siquiera el propietario de la casa con piscina que vemos allá se diera cuenta y cuando la persona que navegaba por google maps informó a las autoridades estas por fin resolvieron un oscuro misterio porque los restos cadavéricos del señor william molt estaban dentro del vehículo sumergido si yo vi este caso triste durante 22 largos años william estuvo ahí sin que nadie lo supiera cuando el satélite tomó esta foto sus restos seguían dentro número 5 número 4 si hoy día revisas la avenida seymour en cleveland ohio en estados unidos verás esto un terreno verde las coordenadas son las que ves en pantalla vamos a verla algún día en otros tiempos sin embargo y en ese terreno verde había una casa y desde google maps se veía así pero por qué aparecía censurada la respuesta para evitar el grasiento morbo de los curiosos porque esta residencia vio atrocidades que tal vez incluso las peores pesadillas en el repertorio de tu imaginación no alcancen para hacer justicia el señor castro privó a estas chicas de su libertad y usó esta casa para ello una de estas mujeres estuvo encerrada ahí nueve años y las otras dos once años michelle knight amanda berry y gina de jesús fueron abusadas física y sexualmente de manera consistente y brutal por este monstruo lo que ves ahora son fotos que la fiscalía de cleveland tomó dentro de la casa de castro sus malvadas acciones destruyeron la vida de tres jovencitas no sólo las sometió a años en el infierno a años a merced de sus enfermizos y repulsos apetitos sino que aún hoy ellas no pueden ni podrán nunca olvidar los abusos inenarrables que padecieron tras estas paredes aunque ya no existe la casa de ariel castro fue tenida en su tiempo como una de las ubicaciones más siniestras en google maps un auténtico lugar maldito número 3 a ver qué más lo que se queda con el tercer puesto es una de las localizaciones más remotas y raras sobre la faz de esta tierra puedes conseguirlo simplemente escribiendo lo siguiente lo cual en español se traduce simplemente como la cabaña de scott si acercas mucho la imagen verás que lo que parecía nieve se transforma súbitamente en océano eso es porque en la isla de ross el mar se congela durante el invierno la cabaña de scott empezó a existir entre 1910 y 1913 cuando el oficial de la marina británica robert falcon scott la levantó junto a su expedición con el fin de descansar un tiempo antes de adentrarse a la antártida profunda viaje igual ni él ni sus hombres regresaron perdidos para siempre la cabaña que quedó atrás se convirtió en un libro abierto el lugar quedó preservado en el tiempo y dentro podemos ver incluso artilugios de la época y otras cosas un poco más perturbadoras como un pingüino disecado y también sangre seca sobre un vidrio lo cual da aviso de las penurias que scott y su equipo pasaron la base macmurdo queda relativamente cerca de la cabaña de scott y hazte una idea quienes trabajan aquí no son cualquier cosa quiero decir que nada menos que los científicos en la base macmurdo evitan pasar siquiera cerca de la cabaña de scott es un lugar que dicen y cito atrae muy malas vibras lo que se queda acá es la cabaña más misteriosa y lejana del mundo número 3 número 2 qué triste conoces la historia de la isla de sentinel del norte se ubica en el océano índico tiene una superficie de apenas 60 kilómetros cuadrados está administrada a duras penas por la india pero eso es un tecnicismo lo cierto es que absolutamente nadie ni siquiera el estado indio hace ni quieren hacer acto de presencia en North Sentinel lo cual es bastante llamativo teniendo en cuenta que este lugar tiene sus propios habitantes humanos náufragar aquí de entre todos los lugares del mundo sería una pesadilla de hecho North Sentinel está tenido como la isla más peligrosa del mundo el motivo los aborígenes son extremadamente hostiles y por hostiles me refiero a que tienen por costumbre despedazar a cualquier extraño que aparezca los habitantes de este lugar no están al tanto de las noticias del mundo no tienen idea ni siquiera de cuántos habitantes tiene el mundo ni qué hablar de que desconocen completamente tu existencia porque no saben tan siquiera que hay cinco continentes no ven películas no escuchan música no saben que hay gente que habla otras lenguas no conocen internet la radio la televisión no saben de política no saben nada nada ellos viven y mueren aislados del mundo esto de por sí suena bastante macabro pero lo que se queda con nada menos que el segundo lugar en este top es esta foto tomada en la costa que circunda a North Sentinel una embarcación un avión grande tuvo un accidente y encalló aquí en algún momento del siglo XX la tripulación murió de manera atroz a manos de los sentineleses se sabe que los hombres enviaron mensajes desesperados de ayuda por radio pero no hubo tiempo de rescatarlos esta historia copiada en múltiples películas de horror fue real de hecho no fue el único incidente relacionado con North Sentinel la última víctima que los habitantes de esta siniestra isla se cobraron fue tan reciente como en 2019 cuando el misionario estadounidense John Chau fue asesinado brutalmente durante una misión en la que pretendía convertir a los sentineleses al catolicismo número 2 Número 1 Es de Miguel Traté esto hace muchos años pero en ese entonces no había suficientes datos de este caso que explotó gracias a Google Maps hoy el asunto continúa siendo un misterio y ya añeja esta foto es considerada mucho más tétrica de lo que era precisamente porque jamás tuvo explicación imagínate estar en Google Maps imagínate estar viendo cementerios de alrededor del mundo y entonces toparte con un sitio muy muy remoto en el estado de Texas donde casi jamás va nadie para ser exacto se estima que aparece un vehículo en la desolada carretera cada dos horas en un lugar como este si hay un sitio llamado la capilla de Marta es un cementerio desde algún lugar del mundo una persona curiosa como tú se posicionó exactamente en el sitio que ves en pantalla y con el pasar de los segundos notó algo raro tú lo ves a ver hay una cara ahí hay una cara ahí hay una cara ahí porque humanidad que conforma la seguridad las personas que conforman la totalidad de Google Maps saben que se talizan vehículos con cámara y a veces personas a pie jamás permiten que nadie pose para una foto Es contra las reglas ¿Qué pasó aquí exactamente? Porque a diferencia de todos los otros escaños en este Y otros top 7 que he dedicado al tema de Google Maps Esto es completamente único Ella mira hacia nosotros Mira hacia la cámara Si esto tuviera explicación ¿Qué hacía una niña completamente sola en un cementerio? Véase Porque en su momento a alguien se le ocurrió buscar Pero no había nadie más ni cerca de ella Ni tampoco lejos Si uno vuelve a estas coordenadas al día de hoy Verá que ella ya no está más Pero en su momento Google censuró la imagen Y luego la reemplazó por nuevas fotos del lugar Curiosos han llegado a ubicar el árbol exacto Para tomar fotografías de lo que consideran Es un fantasma real Sin embargo la imagen No consiste en solo ella Porque si la estás mirando bien Notarás algo más Algo quizá peor ¿Lo ves? ¿La muerta al fondo? En lo que a fotos donde se capta Supuesta actividad paranormal Respecta Esta sigue siendo Y por mucho La foto más misteriosa y tétrica Jamás tomada para Google Maps Bueno señores Ese fue el video de hoy por Dross Gracias por ver Más que decir Nos vemos